Tristeza Un ayer alegre y luminoso que se pierde en el mar del olvido. Un mañana inseguro e incierto que atormenta a mi espíritu triste. Un presente, negación del pasado y del futuro, opaca imagen del dolor. Oh Señor, si el pasado se fue, el presente son sueños que no llegan nunca y el futuro es desconsolador. Señor, ¿por qué no alumbra mi conciencia tu luz de salvación? Agiganta mi fe con tu doctrina de redención. Oh Señor, ha de confiar sólo en ti mi pobre corazón.